Por un lado, en el frente externo, esa situación tan favorable ya no es tal, estamos viendo que los precios de las commodities han vuelto a niveles pre-invasión de Rusia a Ucrania, es decir, pre-guerra, y en el contexto interno se aceleró el deterioro general de todas las variables económicas, la inflación se ha vuelto a acelerar, ahora julio va a dar un número que lamentablemente va a ser muy alto, la situación política se ha puesto todavía mucho más tirante entre las distintas alas del Frente para Todos, del gobierno, lo que hace que sea difícil saber en dónde está el poder y qué es lo que piensa, digamos, quién ostenta el poder, qué es lo que piensa en materia económica, qué es lo que piensa hacer en las próximas semanas. Lo que hemos visto es que han subido, frente a este contexto de incertidumbre y de un Estado que gasta mucho más de lo que recauda y que se va quedando sin crédito, se va quedando aquí en los financiers, lo que hemos visto es una gran salida de inversores de lo que eran títulos de deuda pública y la necesidad del Banco Central de salir a asistir al Tesoro recomprando esos títulos de deuda, lo cual significa más emisión. Esa emisión se está trasladando hacia los dólares libres, damemosle, los dólares, el dólar bolsa o el dólar informal, mientras que el tipo de cambio oficial, y ahí voy a una variable clave para el campo, está todavía como adormecido, por lo tanto la brecha cambiaria se ha hecho mayor, pero las expectativas de devaluación se han hecho muy superiores y eso hace que todo lo que tenga que ver con el dólar, es decir, todos los productos, ya sea los granos que vende el productor, ya sea los insumos, muchos que están dolarizados, se frenen en su comercialización.